Desde que ha comenzado la época de lluvias, hace dos semanas, hemos atendido 432 casos producto de las lluvias. Caídas de taludes, filtraciones de agua, caídas de muro, material que ha caído sobre las vías, sifonamientos y otros casos que han sido atendidos por nuestra Dirección Integral de Riesgos. Estamos hablando entonces de 432 casos desde hace dos semanas. Entre el 25 y 26 de diciembre, vale decir, en este feriado de Navidad, hemos atendido 67 casos. Bueno, las lluvias han provocado problemas en prácticamente todos los macrodistritos urbanos. Estamos hablando de San Antonio, de la zona sur, de Periférica, de Max Paredes, de Mallaza, del centro de la ciudad. En todos los macrodistritos hemos tenido problemas de las lluvias porque hemos enfrentado un fenómeno que está focalizado. Hay días que, por ejemplo, está lloviendo mucho en la zona sur o hay días que, por ejemplo, han llovido mucho en la parte este de nuestra ciudad. Bueno, indudablemente están todas las zonas colinantes con el área del mega deslizamiento. Eso lo ha determinado así nuestro plano de riesgos. Estamos haciendo un monitoreo especial. La Dirección Especial de Riesgos está atendiendo este caso con mucho cuidado, haciendo monitoreos constantes. Hasta el momento no se han presentado ningún tipo de situaciones adversas, pero estamos alertas para cualquier contingencia.